La libertad de expresión es una de las libertades más preciadas por los seres humanos. Es el derecho que tenemos las personas para decir lo que pensamos o sentimos. Es poder expresar nuestras opiniones sin temor a ser detenidos o agredidos por hacerlo. No obstante, a veces nos ha tocado pagar un precio muy alto por ejercerla. Unos han muerto o han sido encarcelados o enjuiciados por defender la libertad de expresión. Ciertos grupos cuando llegan a un espacio de poder quieren evitar que quienes no piensan igual que ellos tengan la posibilidad de expresarse libremente. Entonces crean leyes restrictivas, utilizan la justicia para perseguir a periodistas o tratan de adueñarse de medios de comunicación para utilizarlos a su favor. Lenín Moreno rompió con esa tradición que duró 10 años. No persiguió a nadie por criticarlo e incluso insultarlo a través de algunos medios, principalmente digitales. Eso fue algo positivo de su gobierno, ser tolerante. El presidente Guillermo Lazo es un convencido de la necesidad de que la gente se exprese libremente y ha ido más allá. Eliminó el reglamento a la ley de comunicación que nos amordazaba y propuso una nueva ley mucho más sencilla que entrega a los mismos medios de comunicación la responsabilidad de autorregularse. ¿Por qué debemos autorregularnos? Porque cuando ejercemos libertades podemos cometer excesos. Y así como reclamamos el derecho a expresarnos libremente, no podemos usar esa libertad para promover odio, discriminación, sexismo y muchísimos otros ismos en contra de nadie. Si nos autorregulamos, no correremos el riesgo de que alguien pretenda hacerlo por nosotros, utilizando las clásicas mentiras de los enemigos de las libertades. Debemos estar conscientes de que cuando cometemos errores, estos son aprovechados por aquellos a que les encanta que el Estado controle todo. Anoche, en el primer programa de la posta XXX, programa con un formato polémico, muy frontal y sin censura, se cometió un exceso en contra del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Isa. Sí, fue un exceso en el uso de la libertad de expresión porque se lesionó su imagen personal. No se lo cuestionó por lo que ha hecho, sino por lo que es. Y eso está mal. Por esa razón, como representante de TC Televisión, ofrezco disculpas públicas y sinceras a Leonidas Isa, a su familia y al indigenismo ecuatoriano. No debió suceder y se harán los cambios necesarios. El periodismo de la posta es irreverente. El presidente viene de una generación que a veces no es comprendida. Y aun cuando sus creadores son periodistas inteligentes y lo suficientemente creativos, no están exentos de cometer errores como el de anoche. También es importante decir que el gobierno no tiene vela en este entierro. No tiene nada que ver con el programa. El presidente Lazo ha sido sumamente respetuoso con las decisiones que se toman aquí. Él no utiliza este medio a su antojo. Sin embargo, hay quienes opinan que su gobierno se ha visto afectado por este hecho. Eso es injusto y por eso hacemos la aclaración. TC no es un medio público. TC es una empresa privada cuyas acciones están ilegalmente y momentáneamente en manos del Estado. Lo dice una sentencia internacional, no yo. El Estado ecuatoriano no ha puesto un centavo en esta empresa. Este canal no recibe ni maneja dinero público. Aquí no hay impuesto de ustedes, ciudadanos. Al contrario, TC aporta con el pago de impuestos y el Estado le debe muchísimo dinero por publicidad no pagada. Es un error afirmar que este es un medio público, pero sin embargo, eso no nos puede convertir en irresponsables. Por eso ofrecemos disculpas y por eso es importante que TC regrese lo antes posible a manos privadas para evitar que lo bueno o malo que hagamos aquí esté vinculado con el gobierno.